¡Vamos! ¡Vamos a jugar con... ¡CAMISETAS! ¡Cojadas, cojadas! ¡Ok! ¡Listo, entonces! ¡Ya están todos preparados las chicas y los chicos con sus... ¡Go, go Lions! ¡Vamos! ¡Vamos con todo! Tienen que llenar la mayor cantidad... ...con la mayor cantidad de agua en la camiseta mojada los fracos que tienen adelante, ¿eh? ¡Has hecho! ¡Vamos con todo, Mr. G! ¡Tienen que pisar todos los pendaños! ¡Empezamos! ¡Juego nuevo aquí en esta guerra! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos, cobras! Tienen que pisar todos los pendaños... ¡Eso, eso, eso! ¡Muy bien! ¡Panada! ¡Vamos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Vamos, dale, vamos, dale! ¡Vamos, paloma, vamos, paloma! ¡Al agua! ¡Al agua, paloma! ¡No al agua, pato! ¡Al agua, paloma! ¡Vamos! ¡Me encanta este juego, ¿eh? ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Ya, ya, dale, ya! ¡Lindo, lindo, 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 lindo! ¡Ya! ¡Sí! ¡Ahora viene el pato! ¡El indestructible! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, pato al agua! ¡Vamos, pato al agua! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Ilibarra! ¡Eprime bien, exprime bien, exprime bien! ¡Eprime bien! ¡Y están exprimiendo! ¡Eso, eso, eso, Ilibarra! ¡Bien! ¡Vamos, Cachaza! ¡Vamos, Cachaza! ¡Vamos, negra! ¡Y bien! ¡Y la premia! ¡Muy bien, negra! ¡Viva, toca baño, negra! ¡Viva, toca baño! ¡Vamos! ¡Esa Cachaza, apúrate! ¡Vamos! ¡Eprime! ¿La conocen? ¡Claro! ¡Y la cachacilla! ¡Vamos! ¡Vamos, Hart! ¡Vamos, Hart! ¡Mario Hart! ¡Y la diosa! ¡Hart al agua! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Y esta Hart! ¡Llega, Beliz! ¡Vamos, diosa! ¡La piscina, Beliz! ¡Ahí es Prime! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya, Jace! ¡Está remediato! ¡Rosa Ángela! ¡Esa es! ¡Viene Corina! ¡Aquí está Rosángela! ¡Y Corina arriba! ¡Aquí está ahí! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡No, no, no, Rosángela! ¡No, no, no! ¡No, pues, chicos! ¡Ya, Corina! ¡Ponte por ahí! ¡Dale una exprimida a este! Si dicen tiempo, chicas, por favor, paran, 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 paran. ¿O eso qué cosa es? Eso a Rosángela no se le ha escapado. Había lo hecho a Drede porque se acabó hace como dos segundos. ¿Y no es la primera de este, Rosángela? Exactamente. Lo hace afuera con el globo. Gritan tiempo y ya no hay que exprimir. ¿Eso hay que sancionar también o no? Bueno, sí. No es nada personal, pero lo hace siempre, es verdad. Ahora para Nicola Porchela no hay tampoco suspensión. No, porque si no hay sanción para Cachaza por haber vencido... ¿Va a ser el castigo? ¿Va a ser el castigo? ¿Va a ser el castigo, pregunto? ¿Va a ser el castigo? No, pregúntale su descargo primero antes que... ¿Qué cargo? ¿No escuchó? No hay intención y punto. No hay intención. ¿Cómo no va a haber intención en acercar el polo y hacer esto? Que eso es automático. Yo dije bajito tiempo, ella no escuchó. Yo creo que todos somos testigos que a veces Rosángela es un poquito... Distraída. Distraída. Esa cosa justo se iba a decir. A ver, una cosita aparte, una cosita aparte. Nicola, ¿dónde está? No, sí tiene permiso de producción. Si yo pregunté a producción, ¿tiene permiso? Nicola, le pasó lo mismo que tú en la final, igualito, está... No, no, no juegues. ¿Te vas a fallecer? Anda atrás. ¿De verdad? ¿Te vas a fallecer? Yo no estoy haciendo lo que hice en la final. Llamen al doctor y pregúntenle a qué tengo. ¿Al doctor? Ok, ¿tiene permiso entonces? Lo que queremos saber es si tenía permiso para no jugar la competencia. Llama al doctor y pregunta qué es lo que tengo. Ya me puede jugar igual. Ya no, no, no hay problema con Nicola. Pero lo de Rosángela, ¿lo dejamos pasar por alto? Lo reúne. Si dejamos pasar lo de Cachaza, ¿cómo no puedes pasar lo de Rosángela? No, pero no respaldes algo que está mal con Matías. No respaldes algo que está mal. Pero lo equiparamos cuando dejamos que... No presta cada rato, pues. Cuando Matías quiere, se sanciona. Como sanciona a Pesaresi. Y ahora que es con su equipo... La vez pasada se la dejamos pasar a Rosángela con los globos. Puede ser igual que hoy día Cachaza. Pero la otra vez con Pesaresi... ¿Pueden hacerle la corona a Matías de una vez y ponerse en esa cabezota que tiene? A Pesaresi lo eliminó. De verdad. O sea, lo elimina Pesaresi y hace lo que Leana haga en este programa. Vamos con el segundo round. Ven, ven. Hace lo que quiere. Muy bien. Bravo, bravo. El tribunal brilló. Muy bien. Empieza en las mujeres. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Bien, bien, Paloma. Muy bien, Paloma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Alejandra! ¡Vamos! ¡Streamer! Muy bien. ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué increíble, Paloma! ¡Está el último! ¡Campana, viene el guacho! ¡Facundo, vamos, por favor! ¡Vamos, Facundo! Se tiró la piscina y me grabó en esta serie. Escúchame, guacho, como que no es muy honda, ¿eh? No es muy honda. Pero el guacho también fue de cabeza. Un clavadito se metió en la piscina. ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Campana, guacho, campana! ¡Ahora sí, Cori! Tiene Corina y viene Rose. ¡Vamos! Ahí está Corina, Rose. Las dos se exprimen. Sube el nivel del agua. ¡Ya, ya, Corina, ya! ¡Campana, Corina! ¡Vamos, Hart! ¡Vamos, Hart! Tiene Mario Hart. ¿Qué pasó con Paloma? Tiene que salir hombre, ¿eh? Pero están bien atentas las cobras. Tiene que salir hombre, vamos. ¡Vamos! ¿Qué pasa es eso? ¡Vamos, Mario Hart! ¡Puede aprovechar el pánico! ¿Qué pasa? ¡Que no sale nadie las cobras! ¡Tiene que salir un hombre, vamos! ¡Están conversando! ¿Qué están discutiendo, Mario? ¿Qué están discutiendo atrás? Mario con Nicolás. ¡Tiene Mario Hart! ¡Paramos de juego! ¡Paramos de juego! ¿Qué pasa ya? ¿Qué pasa, chicos? A ver. No, obviamente es por lo que le dijo Nicolás Iribar, ¿no? Están discutiéndolos. ¿Qué pasó, Mario? ¿Por qué no salía ninguno de los...? Yo lo único que le he dicho a Nicolás es que no me hable de esa manera. Y yo no quise hacer ninguna broma. Y yo estaba respaldándolo a él. Y lo único que le pedí fue que no me hable de decir. ¿Qué fue lo que yo no entendí cuando tú hablaste ahí? ¿Qué fue lo que tú hablaste? Que cuando Hart reclamó, yo dije que Nicolás estaba haciendo la misma que era en la final. Haciendo alusión a que Mario Hart, el día de la final, digamos, exageró un golpe para no jugar. En modo de broma. Ahora, si a Nicolás no le gustó la broma, lo entiendo. Pero que me diga, no bromees, que esto es serio. Pero que no me mande atrás. La broma, además, fue para Mario Hart, no fue para Nicolás. A ver, yo entiendo que la broma sea para Mario Hart. Pero yo no estoy bromeando. O sea, yo entiendo que lo de Mario Hart sea porque está jugando. Yo entendí, así como tú en la final jugaste a bromear, yo no estoy bromeando. Yo te he hablado a ti detrás de cámaras que estoy mal de la rodilla. Que vengo diciendo así un montón de tiempo que estoy mal. Yo nunca quiero jugar. Yo juego dos veces igualito. ¿Con quién vas, Mario? Voy yo con Mario. Y entonces que bromees, que yo estoy haciéndome el que no quiero jugar, eso me molesta. Y más contigo, que te doy siempre la confianza de estar acá, de estar conmigo. Te cuento mis cosas y que tú vayas a jugar con eso, eso me molesta. No he querido faltarte el respeto, ni bromearte, ni ofenderte. Yo digo lo que te he dicho, Nicolás. Sorry, pero no me hables así. No me mandes atrás. Porque todos los leones se comenzaron a burlar de mí. Y todos los que ven se burlan de mí. ¿Cómo me siento yo si todos se burlan pensando que yo estoy bromeando con una lesión? ¿Cómo me siento yo si tú, que supones la mano derecha del equipo, uno de los capitanes, se burla de mi lesión? Yo no me estaba burlando de tu lesión. Me estaba burlando de Mario Hart. Yo sé lo que tú tienes. Sé que estamos en las rodillas de tiempo. Y sé que a pesar de que estás mal, te pones en el juego de la tuerca conmigo y le echas hasta el final. Yo lo sé. Yo no he querido bromear contigo. Creo que nos estamos malinterpretados los dos. Claro, creo que la broma era más para Mario Hart que para ti. Si yo reaccioné mal, te pido disculpas. Pero yo quiero que entiendas que lo mío no es una broma. Y te lo he contado. A mí me molesta que seas tú. Tú, puede ser cualquiera de ellos que lo entiendo, pero tú, que has sido capitán conmigo, que eres la persona en que confío, es como que sin ti, ¿por qué tú vas a bromear? Aquí hay dos cosas claras. Una, que es clara la desunión que está habiendo en las cobras y es lamentable, pero el equipo de los leones... ¡Ay, qué horrible, qué horrible! ¿Qué tal les sirvió? Y la otra es que el punto debe ser nuestro, por una falta de ellos. Sí, tuyo, tuyo, tuyo. No hay ningún problema. Gracias. Mira... Mati, te estás burlando, me parece. No, es que como yo decido todo, está bien, yo decido que es punto para los leones. No, Mati, Mati, ya que tú eres el tribunal, más bien debería una sanción para las cobras porque han abandonado el juego, no han seguido. No, 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 no. Es verdad. Realmente no cumplieron con lo de intercalar, como pasa también cuando... No, 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 hemos parado el juego porque estaban discutiendo, Mati. No, porque no podía salir Paloma porque era intercalado. ¿Y? ¿Y cuando hemos jugado bolas locas, cuando los leones no han cumplido con intercalar, tampoco ha venido el punto, simplemente es eso. ¿Qué cosa? El punto se ha detenido, se ha parado porque las cobras empezaron a jugar. Mario, ya, ¿quieres el punto? Toma el punto. Primero es mi equipo. Me pido disculpas y me rechoné mal. De verdad, tú sabes que yo confío en ti, eres un capitán para nosotros y me molestó solo eso. De verdad, si quieren el punto, primero es mi equipo y estar bien con mi equipo. Bueno, punto para nosotros, pero además, 10 puntos menos para las cobras por lo que acaba de suceder, me indica producción. 10 puntos menos para las cobras. 10 puntos menos. No hay ningún problema, 10 puntos menos para las cobras. Ay, que bueno que lo acepte. Todo está perfecto. Tiramos el lado. ¿Perdón? Tiramos el lado. Todavía no acaba el juego. Pero si es acumulativo, ¿cómo va a ser el punto? ¿Qué más quiere eso? Ya se bajaron de la general, se bajaron los 10 puntos. ¿Qué más quiere Mario Jaura? Una moto. Además, no se han dado el punto. ¿Qué más quiere? Hemos cortado. Bueno, si me das una moto, bajé. Una cuatrimiento. Hermano, yo lo acepto. Nosotros hemos cortado el juego cuando faltaban 30 segundos, entonces tenemos que exprimir, no sé, un par de centímetros más de agua. Y una camioneta para Patricio. No, para mí, para mí, para mí, Mati, por favor, para mí. Voy a pensarlo. Vamos, Mr. G. Muy bien, empezamos. Siguiente ronda. Empiezan las mujeres. 3, 2, 1, más. Vamos, Paloma. Paloma y Alex. Vamos con todo. Dios, quiero exprimir. Muy bien, Palomita, ¡vamos! Espíritu con todo, espera. El perjudicado Mario Unibarric. Vamos, Unibarric. Vente al guacho. Al agua. Muy bien, Unibarric. Qué bárbaro. Aquí van a exprimir. Ahí va el guacho. ¿Qué hace pensar eso? Está dándole señales. Está dándole señales. Ah, hay señales. Vamos. Espera. Bien. Viene la diosa. Vamos, diosa. Siempre atentos los leones. Siempre atentos. Eso es lo que me gusta. Corina, arriba de ti. Vamos, diosa. Muy bien, diosa. Campana de Corina. Salió Mario Unibarric. Vamos, chicos, vamos. Como 5 litros le metió a Melisa. Vamos. Aquí viene Mario, en Uruguaya. ¡Uruguayo! ¡Uruguayo! Un pastelito para ti, uruguayo. Vamos. Muy bien, Yorugua. Ahí está Mario Unibarric. Qué bárbaro. Mario Unibarric. Si nos apuramos un poquito, no pasa nada. Estamos 53. Y la desunida. Y la desunión es de las cobras. ¡Vamos! Nosotros no peleamos, nosotros bromeamos. Ah, ok. Es otra cosa. ¡Vamos! Bien, Rufo. Mucho Saoco. Vamos con Saoco. Muy bien. Vamos, Yorugua. Tiene ahora a Mario Unibarric. ¡Cachaza, es primer! Muy bien, Yorugua. ¡Inibarric, qué bárbaro! ¡Vamos, Pesaresi! Aquí está el pionero. Está sequito, Pesaresi. Seguito está. Se nota que la hernia nos está fastidiando. Pobrecito. La lumbancia lo tiene mal, ¿eh? Lo tiene pésimo. Lo pasa que está con pastillas. ¡Vamos, vamos! Aquí viene Angie. Hoy día toca Valle Negra. Aquí viene Angie, la previa. Qué horrible tu comentario. Y ahora, Alejandra Baimor. ¡La previa! La previa, la previa. ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Miren Uruguaya! ¡Aquí está Uruguaya! ¡Vamos, Salud! ¡Eso es patito al agua! ¡Malo! ¡Vamos! Ahí está en 53 segundos. ¡Campana de Uruguaya! ¡Ya, ya, 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 Paco, ya! ¡Vamos! ¡Ahora Michel Sol! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Paloma! ¡No! ¡Se cayó pesadísimo! ¡Con la caída de Michele! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Bien, Paloma! ¡Muy bien! ¡Campana de Paloma! ¡Viene el instructible! ¡Vamos, Inibarri! ¡Vamos, Inibarri! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Resta en 15 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rose! ¡Aquí está, Rose! ¡Diez, nueve, nueve! ¡Apúrate, Apúrate, Corina, apúrate! ¡Lo que haya, lo que haya, lo que haya! ¡Seis, cinco, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, tiempo! ¡Spa! A ver. ¡Uy! Yo creo que por un centímetro va ganando las cobras. ¿Por un centímetro? Sí. Ah, mira tú. ¡Ronda femenina de un minuto! ¡Acá se define todo! ¡Vamos, vamos, 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 chico! ¡Vamos! ¡Ronda femenina de un minuto! Agradecemos a Motivos SPA por mantener bellas a nuestras guerreras. Motivos SPA, especialistas de manicure, pedicure y peluquería. Ubícalos. Eso es de Jesús María, Chorrillo, Ventanilla y los Olivos. Gracias. ¡Motivos SPA! ¡Listo, mister! ¡Vamos con la ventana! ¡Tres, dos, uno, más! ¡Vamos, diosa! ¡Vamos! ¡Y Geli, la diosa! ¡Vamos! ¡Va la pichina! ¡Listo, se acabó la Buenos Leones! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Qué horrible tu comentario, Matías, de verdad! Es que... No, no, no te pasa. ¡Vamos! ¡Va la diosa! ¡Vamos con todo! ¡Qué difícil! ¡Va la pichina! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡A la ver el rum! ¿Qué ustedes me entienden? El hashtag es soycobra. El hashtag es soyleón. ¡Vamos a hacer tendencia! ¡Vamos! ¡Rouse y Corina! ¡Listo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Viene Angie! ¡Vamos, Cachaza! ¡Ahí está Angie! ¡La previa! ¡Bueno Angie! ¡Cachaza! ¡Vamos, negrita! ¡Vamos! ¡Ya, ya, sal! ¡Vamos! Últimos 17 segundos. Hoy día se ha bañado varias veces Angie, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Paloma! ¡5, 4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bien, ah! ¡Uh! ¿Qué pasa? A ver, según tu ojo... Según mi ojo ganaron las cobras, según mi ojo, ah. A ver. Pero mira, pues. Mira, acá llegó un poquito más de 4 y medio. Ahí hay que llevó a 4. Por lo tanto, es punto para las cobras. ¡Punto para las cobras! ¡A tirar el lado, entonces, mi cobras! Muy bien, chicas, ah, qué bárbaras, qué bárbaras. Vamos. Tira, Palomita. ¡15! ¡Hashtag, soy cobra! ¡Hashtag, soy león! Vamos a hacer tendencia, vamos a ganarle a las cobras.